Te tengo en mi mente todo el tiempo Ya no sé qué hacer conmigo Tú eres todo lo que yo deseo Quiero verte al lado mío Oh no, ¿qué voy a hacerlo? Ahora que estamos así Oh no, ¿qué va a pasar con lo nuestro? No quiero aceptar que es así ¿Qué es así? Es verdad que terminó Aún me queda la ilusión Creo que todo estará bien Porque siempre que llovió paró Porque siempre que llovió paró Porque siempre que llovió paró Quiero saber lo que tú sientes por mí No sé qué es lo que ha cambiado en ti Me gustaría intentarlo otra vez Te prometo que esta vez lo haremos bien Oh no, ¿qué voy a hacerlo? Ahora que estamos así Oh no, ¿qué va a pasar con lo nuestro? No quiero aceptar que es así Es verdad que terminó Aún me queda la ilusión Creo que todo estará bien Porque siempre que llovió paró 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 Porque siempre que llovió paró